Buenas, el día de hoy estaré jugando al nuevo modo que Repset añadió al juego, así que sin más vamos a jugarlo. Aclaro que estaré jugando al juego en Windows XP. Bien ya estamos en el juego, y creo que en este modo tenemos que recoger cajas de Yoba Cola, esto va a ser pan comido. ¡Gua! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Ah, la puta madre! ¡Un maldito PNG de Yoba me está persiguiendo! ¡Coño es mal! ¡Gua!